El club náutico recibió las diferentes categorías que diputaron este atractivo torneo en el cual la academia local Generación X, comandados por Andrés Ruete y Micaela Sorensen, tuvieron a varios de sus pupilos entre los campeones, además de otros podios y excelentes desempeños individuales. El saldo que arrojó este abierto en damas sub-14 que coronó a Camila Navarro tuvo entre sus filas a las locales Delfina Taiseire, Celestina Michelsen, Zoe Giordano y Mia Romero Encinas. En tanto en doble, Delfina Ruete resultó campeona conformando dupla con la de Olavarría, Martina y Seguirre al vencer a Camila Navarro y Milagros Laino en 3-set y volver a conseguir un título con esta compañera. En damas sub-16 quien se subió a lo más alto del podio fue Micaela Rock, mientras que la necochense Juana Bayo quedó en el tercer lugar de la zona B, quien venía de un gran anterior torneo en la ciudad de Azul. En tanto en doble, quedó en semifinales junto a Paceto, cayendo ante Rocco Pala, pareja que sería la consagrada en esta modalidad. En varones sub-12 el campeón fue Bernardo Arichet al derrotar en la final de singles a Francisco Larroquete, mientras que en dobles la dupla ganadora fue quienes se enfrentaron en singles en la final. En este caso, Arichet Larroquete vencieron a Gonzalo Ruiz y Francisco Gutiérrez. Siguiendo en su ascenso en su nueva categoría en varones sub-14, Julián Gaitero volvió a ser campeón tal como lo hicieron en la localidad de Azul. El jovencito de la academia local derrotó en la final a Lucas Piquín para sumar una nueva estrella. Antes en el camino había dejado atrás a Franco Felice, en segunda ronda, luego a Autista Larroquete por walkout en cuartos de final, más adelante en semis a Francisco Navarro para acceder al partido final. También en dobles, la ya casi imbatible dupla, que el mismo Julián Gaitero conforma con el serrano tandilense Nahuel Manso, fueron los legítimos campeones al vencer en el match final frente a Tomás Insanti y Francisco Navarro. En la sub-16 masculina que se quedó con el centro mayor fue Renato Matier, tras vencer en el partido decisivo ante Imanol de Gorghe. Náutico estuvo representado por Nazareno Cervera en esta divisional, quien junto a Joaquín Escobar disputaron el doble quedándose con el título luego de superar a Lucas Guidi y Bautista Zampini. Por último, la más competitiva de este abierto, quien obtuvo el oro en la sub-18 varones fue Benjamín Bafini, al ganarle en tres sets al local náutico Mateo Cela, que de esta manera se quedó como escolta en el podio con la segunda ubicación. Además, Ela fue parte del doble junto a Joaquín Jiménez, llegando hasta semifinales. En la ribera, el Pérez y Fernández abrigó el sábado a las 16 el match entre el local del Valle ante Jorge Newbery de Lobería, donde el dueño de casa fue pragmático y contundente y se quedó con sus primeros tres puntos al ganarle al Auri Negro por 3 a 0. En el Clásico del Sur, siempre el sábado misma hora, las dos villas se midieron en el Iparraguirre y le dieron el triunfo al dueño de casa. Así, Villa Díaz Vélez superó a su par Villa del Parque por 2 a 0. En tanto, el lobo visitó el reducto loberense de Independiente, donde Gimnasia Fuera de Casa cosechó una gran victoria en el Esteban Bessanz para el 2 a 0 final. En San Cayetano, el albo Independiente dejó las cosas en claro como tetracampeón del fútbol vernáculo y le propinó una goleada de 6 a 0 a defensores de Juan N. Fernández ante la impotencia de los del interior que poco pudieron hacer. Ya en domingo, a las 16 horas, en cancha de Gimnasia Huracán recibió a Mataderos y fueron tres las dianas con que el visitante aplastó al local mediante un hat-trick de Adrián Larsen. El encuentro no terminó con todos los jugadores en cancha, ya que al final del segundo tiempo el partido se puso ríspido y terminaron expulsados tres jugadores del globo. En su visita a la Dulce, el Ministerio de Obras Públicas cayó por la mínima ante Nicanor Olivera y de esta manera el quequenense se quedó con las manos vacías tras su regreso sin cosechar unidades. Otro de la ciudad de Quequén que tampoco tuvo una buena tarde fue Estación, en el Carlos Cuomo, antiesportivo de San Cayetano. En un aburrido y entrecortado primer tiempo que terminó sin goles, el vendaval san-cayetanese se desataría en el complemento para golpear duramente al verde con una goleada de 4 a 1. En tanto no jugó Rivadavia al tocarle fecha a Lee.